Se fue otro día y la campaña en el Estado de México no prende ni por un lado ni por el otro. Y si a eso se suma que, contrario a lo que hemos visto en los últimos 25 años, las principales encuestadoras no han difundido datos, pues lo que queda es una suerte de páramo e incertidumbre. ¿A qué apuestan las dos candidatas? ¿Delfina Gómez a no hacer ruido para no perder su supuesta gran ventaja? ¿Alejandra del Moral a caminar de puntitas para no despertar a Delfina y rebasarla en el tramo final a la fábula de la liebre y la tortuga? Rara campaña, extraña, y solo le restan siete días. La campaña, al menos hasta hoy, sin pasión ni números. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches, ánimo.